Ande Ercel sigue siendo una de las actrices más queridas de Turquía por su belleza y talento. Sin embargo Ande que últimamente ha estado más en la agenda por su vida privada que por su carrera como actriz, logró llamar la atención una vez más. Su publicación con las palabras «Ahora soy el hombre más guapo de Turquía» generó un gran impacto en las redes sociales y logró sorprender a sus fans. Entonces, ¿qué significa este compartir? ¿A quién le hizo esta declaración? ¿O fue solo una broma? Mientras los fanáticos y el mundo de las revistas intentaban desentrañar la historia detrás del mensaje de Ande, el incidente rápidamente se volvió viral. Tras la publicación, surgieron varias especulaciones sobre si se refería a su esnovia Kerem Bursin o a Akansabank, foco de nuevos rumores de relación. Mucha gente piensa que esta afirmación es audaz y asertiva y argumentan que Ande está planteando una especie de desafío con este mensaje. En esta serie de vídeos examinaremos en profundidad esta controvertida publicación de Ande Ercel. Nos centraremos en su carrera, relaciones pasadas y posibles motivaciones detrás de esta publicación. Además, discutiremos los efectos de la publicación de Ande en la sociedad analizando los comentarios de los usuarios y fanáticos de las redes sociales sobre este incidente. Una publicación que Ande Ercel hizo recientemente en Instagram creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. Ande quien suele compartir publicaciones alegres y sencillas, esta vez sorprendió a sus fans con un mensaje muy llamativo, ahora soy el más guapo de Turquía. Esta publicación tuvo un gran impacto tanto en las redes sociales como en los círculos de revistas. Mientras algunos perciben estas palabras como una broma, otros creen que Ande se refiere a alguien con este mensaje. Entre los posibles destinatarios de este mensaje se encuentran especialmente su esnovia Kerem Bursin y Akansabank, cuyo nombre se menciona con frecuencia últimamente. La valiente expresión utilizada por Ande en este post revela que no solo es una actriz, sino también una persona con gran confianza en sí misma. En esta sección nos centraremos en los detalles de la publicación de Ande, las reacciones que recibió en las redes sociales y las posibles motivaciones detrás de este mensaje. Además, discutiremos cómo esta publicación da forma a la agenda de la revista. Ande Ercel se encuentra entre las actrices más admiradas de Turquía por su belleza y elegancia. El actor que frecuentemente está en la agenda con sus publicaciones en las redes sociales, así como con los éxitos que ha logrado en su carrera, llamó la atención una vez más con una audaz declaración que hizo recientemente. Ande que afirmó ahora soy el hombre más guapo de Turquía, en una publicación que compartió en Instagram, sacudió la agenda de la revista con estas palabras. Detalles de compartir Ande optó por utilizar una simple selfie en su publicación. En esta foto tomada bajo una luz deslumbrante, la postura confiada del actor llamó la atención. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la asertiva afirmación debajo de la foto. Esta declaración recibió cientos de miles de me gusta y comentarios. En los comentarios algunos de sus fans apoyaron a Ande, mientras que otros argumentaron que estas palabras contenían una referencia. Reacciones en las redes sociales Esta publicación de Ande se difundió rápidamente en las plataformas de redes sociales. El hashtag AlmohadillaAndeErcel rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter. Si bien algunos usuarios afirmaron que estas palabras eran una broma divertida, otros afirmaron que Ande estaba enviando un mensaje a sus relaciones pasadas. En el centro de estos comentarios estuvieron especialmente su esnovia Kerem Bursin y el frecuentemente mencionado empresario Akhan Sabank. Mientras un usuario comentaba, Ande ha vuelto a dar a conocer su reino. Es nuestro deber aplaudir, mientras que otro decía, estas palabras son como un completo desafío. ¿Hay algún mensaje para Akhan o Kerem? Preguntó. Estos comentarios demostraron que la publicación fue percibida por todos de diferentes maneras. Reacción del mundo de la revista El mundo de las revistas no ignoró la valiente declaración de Ande. Periodistas y programas de revistas famosos comenzaron a analizar este post. Mientras que algunos comentaristas atribuyeron las recientes publicaciones de Ande sobre su confianza en sí misma al ascenso de su carrera, otros argumentaron que se trataba de un mensaje enteramente sobre su vida privada. Especialmente sus relaciones con Kerem Bursin y Akhan Sabank estuvieron en el centro de estas discusiones. ¿Qué significa la publicación de Ande? Estas palabras dividieron no solo a los fans de Ande, sino también al mundo de los medios. Mientras un grupo sostiene que la publicación de Ande fue hecha enteramente con humor, el otro grupo cree que tiene un significado más profundo. Todavía se debate si Ande desafiaba a alguien con esta afirmación o simplemente quería expresar su confianza en sí misma. La publicación de Ande Ercel, Ahora soy el hombre más guapo de Turquía, generó un gran debate en el mundo de las revistas. ¿Es esta afirmación solo una afirmación divertida o una referencia sutil a alguien? En esta sección intentaremos comprender el propósito de las palabras de Ande y analizar en profundidad los mensajes potenciales detrás de estas declaraciones. Una referencia a Kerem Bursin. Ande Ercel estuvo frecuentemente en la agenda de las revistas en el pasado por su relación con el guapo actor Kerem Bursin. El dúo fue visto como una pareja armoniosa tanto en la pantalla como en la vida real. Sin embargo, esta relación terminó ante los ojos de los medios. Aunque se afirma que hubo vientos fríos entre los dos después de la separación, los fanáticos aún esperan que los dos se reúnan nuevamente. ¿Podría ser esta publicación un mensaje enviado a su esnovia Kerem? Después de la publicación de Ande, muchos usuarios en las redes sociales comenzaron a discutir esta posibilidad. Un usuario dijo, Ande parece estar dándole un mensaje indirecto a Kerem. Tal vez esté recordando un recuerdo sobre ella de una manera divertida, comentó. Otro usuario dijo, este mensaje tiene que ver con Kerem. Es posible que Ande todavía quiera llamar la atención, dijo. ¿Un mensaje para Akansabank? Recientemente el nombre de Ande Ercel comenzó a mencionarse con el famoso empresario Akansabank. Las afirmaciones de que el dúo pasó tiempo juntos y trataron de mantener su relación en secreto se convirtieron en uno de los temas candentes en la agenda de la revista. ¿Podría esta publicación de Ande ser un mensaje misterioso para Akansabank? Akansabank es conocido por su buena apariencia y carisma. Por lo tanto, la idea de que Ande podría haber dicho esta afirmación sobre él se expresó con frecuencia en los programas de revistas. Algunos comentaristas argumentaron que Ande expresó indirectamente su interés o admiración por Akansabank con este mensaje. El escritor de una revista dijo, es posible que Ande no comparta abiertamente su relación con Akansabank. Pero tales declaraciones muestran la dinámica divertida y relajada de su relación, comentó. Un mensaje de confianza en uno mismo. Un grupo de personas que pensaba que este post no contenía un mensaje hacia nadie, argumentó que Ande solo estaba expresando su confianza en sí misma. Especialmente recientemente las publicaciones en las que las mujeres muestran su postura segura de sí mismas han atraído gran atención en las redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias.